Bueno, primeramente les agradezco por estar aquí. Bueno, usted sabe que así es el fútbol, ya pues supieron aprovechar las que tuvieron, y las que nosotros las tuvimos, no las aprovechamos. Ya pues se dieron los resultados por ahí. Lastimosamente no se nos dio a nosotros. Ahora imagino obviamente un bajón lo que es el marcador, tienen un punto y medio de bonificación, que fue pues obviamente merecido por todo el trabajo que hicieron en la primera etapa. Ese punto y medio que también los mantiene con respiro, ya que estos partidos en la segunda etapa son muy importantes. Claro, eso nos mantiene, bueno, no con tanta serenidad, pero eso nos da más que sea las ganas de seguir para ver si se puede clasificar. No, no, de seguro sí llegamos. Rectificador de Freire siempre está por arriba, ante todo. Así decíamos que Rectificador de Freire es uno de los elencos, conjuntamente con la cúpula al iniciar la transmisión, decíamos que son dos elencos importantes que han venido haciendo historia aquí en la liga. Un Urcesa que ganó en la cancha anterior, que realmente es del grupo de ustedes también, entonces es una tabla que se pone muy, muy apretada por allí, pero imagino que ustedes van a pensar ya en el siguiente partido. Claro, ahorita ya lo que pasó ahora, y eso ya quedó atrás, hay que pensar lo que es el siguiente partido, que creo que nos toca en Urcesa, como usted lo dice. Ya, pues bueno, hay que ver qué pasa esta semana, para aprovechar las que tengamos, para que sean los resultados. Borrón y cuenta nueva, y a corregir entonces los errores para el siguiente partido. Claro, sí, hay que, desde la banca hasta la cancha, tenemos que corregir los errores, desde la dirigencia hasta, por, saben que van los cambios y todo eso, pero bueno, eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, con eso tenemos que seguir adelante, para ver qué pasa después. Freddy, tiene mucho que dar, mi querido Pochocho, saludos para la gente de Salceros en el Deporte. Saludos para Salceros en el Deporte, y que haya agüita para podernos bañar aquí. Que no hay agua. Gracias, no, no hay agua. Gracias, gracias.